Ey, J.Flo un niño, Brandon el león, en la casa Y son tus ojitos lo que a mi me tienen loquito Quiero tenerte cerca y te tengo de lejito Quise olvidarte pero no puedo y lo admito Ey, y son tus ojitos que dentro de ellos yo veo el infinito De todos los lugares tú eres mi favorito Como me gustaría agarrarte la manito Tu mirada encantadora, una diosa hecha mujer Solo veo perfección en ti my girl Caritas de ángel que me hacen enloquecer Quieres recorrer el mundo, juntos lo podemos conocer Me tiene enamorado, pero es que a su lado Encontré el tesoro que una vez había olvidado Me siento hechizado, mirada cruzamos y nos sentimos conectados Por ti dejo mi soltería un lado J.Flo, Brandon Y son tus ojitos lo que a mi me tienen loquito Quiero tenerte cerca y te tengo de lejito Quisiera olvidarte pero no puedo y lo admito Ey, y son tus ojitos que dentro de ellos yo veo el infinito De todos los lugares tú eres mi favorito Como me gustaría agarrarte la manito Solo quiero darte un besito rico Oye mamacita que me lleva el infinito Como tú lo hacías demasiado rico Por eso que te admito No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente Y de mi corazón Inocente me robaste todo el amor que tenía Tú eres sin duda alguna La reina favorita de mi fantasía De verdad tú eres la que me da alegría Y yo no puedo olvidar tu piel Tus ojitos y tu boca mujer Me encantan, me elevan hacia el cielo Por eso es que te quiero Y no puedo olvidarte Estrella En una producción de Cristian Vera Music J.Flow Y yo Brando El León Para toda esa niña linda De los ojitos más hermosos Y de las sonrisas bonitas 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 Y de las sonrisas bonitas